Llegando está el carnaval 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 Ser que charango y bombo carnavalito para bailar Ser que charango y bombo carnavalito para bailar Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Festa de la quembra, una guajeña para bailar Ser que charango y bombo carnavalito para cantar Quebradeña, una guajeñita Quebradeño, una guajeñita Ser que charango y bombo carnavalito para bailar Ser que charango y bombo carnavalito para bailar Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Festa de la quebra, una guajeña para cantar Ser que charango y bombo carnavalito para bailar Quebradeño, una guajeña para bailar Quebradeño, una guajeña para cantar Ser que charango y bombo carnavalito para bailar Ser que charango y bombo carnavalito para bailar Ser que charango y bombo carnavalito para bailar Ser que charango y bombo carnavalito para bailar